El FBI califica al movimiento Cuba Wall Street como una actividad criminal o incluso terrorismo doméstico. Así lo revelan varios documentos publicados por una entidad de la justicia civil. La organización asegura que los más de 100 informes publicados hasta ahora tan solo son la punta del iceberg. Contienen datos sobre la vigilancia al movimiento y la colaboración de las autoridades con los bancos que se sienten amenazados por su actividad. Las evidencias aparecen por casualidad redactadas, lo que según los activistas demuestra que el FBI intentaría esconder su trabajo en este ámbito. Mientras los Ocupa de Los Ángeles presentan una demanda contra la policía local por maltrato que sufrieron en noviembre del 2011. La activista Mariano Muñoz cree que la persecución ilegal de las marchas pacíficas evidencia los vínculos entre el gobierno y los gigantes financieros. Desde noviembre del 2011 no se necesitaba ser un espía de la FBI para darse cuenta que la represión anticonstitucional en contra de nuestras protestas pacíficas estaba siendo organizada a un nivel nacional. Ser por seguro que las demandas criminales y civiles en contra de este espionaje autoritario y abusivo ya están siendo formuladas. Y esperemos que las cortes se pronuncien a favor de la libertad de expresión, a favor de la asamblea pública y el derecho a la protesta pacífica, como está especificado en la Constitución de este país. Quieren tacharnos de terroristas domésticos inclusive, lo cual no tiene ningún mérito, ningún mérito legal, ningún mérito moral. Y van en contra de sus propias leyes. Recortar la libertad de expresión es un mal síntoma de cualquier sociedad. Entonces tenemos acá ahora no solamente represalias locales, de las comisarías locales, en contra de las protestas pacíficas, sino también a nivel federal. Eso es muy problemático. Les estaban avisando desde agosto de que iban a haber protestas y que esas instituciones iban a ser los blancos de esas protestas y les estaban dando pautas de cómo lidiar con eso. Entonces ahí vemos no solamente el abuso federal, sino también el vínculo entre compañías de seguridad privadas, no gubernamentales, el vínculo entre esas compañías y el gobierno federal. Eso es problemático, porque tendría que haber una separación completa entre una institución corporativa, privada y el gobierno federal. Y en España la víspera de la noche...